Señores, buenas noches, bienvenidos a esta que es su casa, nuestra casa, el late night, me gusta, de noche. Esta noche en el comedy show, el chocolatazo, Enrique Coelho. ¿Qué han hecho y quién, hombre o mujer, alguna propuesta indecente? Lista, nos vamos mi amor. ¡Ey! ¡Y ese tubi! El curso real de la red de silla es que cuando las mujeres van a su salón, deben tener su pelo organizadito. Hay algunos que están de acuerdo al otro, ¿no? Los bomberos son superhéroes, pero este bombero es completamente diferente. ¡Auxilio!